ok no paramos antes de dejar la maleta trataron un café y unas cositas no sé lo que sabemos que son salados así que vamos a probarlo y andy salgo de venecia de pello estamos la basílica de fieri por andar por aquí es un trote no hemos podido doblar jamás es un laberinto jamás hemos podido doblar a la izquierda como ahora yo espero que estemos yendo bien mira un perrito esta basílica de fieri ya dónde estamos san marco piacho san marco pancito parmesano guau se empañó de tan caliente estamos tomando como berenjena parmesana y no visita mucho parmesano pancito vinito y no visita y actividad y lindurita es de la entrada clásico carbonara y antonio pesto eso si es raro viniendo de 100 individuos antonio pesto ese es mi nombre ticos y 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